Este es el mayor secreto del 2024 y ellos no quieren que sepas sobre esto. Recientemente sufriste un accidente automovilístico, ¿verdad? También recibiste $160,000 por eso, ¿verdad? Sí, bastante loco. Mucha gente desafortunadamente no sabe cuánto dinero puede reclamar por sus lesiones en accidentes automovilísticos. Podrías tener derecho a decenas de miles, incluso más de $160,000 como yo. Bueno, ¿cómo descubriste cuánto te debían? Sí, utilicé esta breve encuesta. Sí, el cuestionario solo lleva un minuto completarlo y al final te conecta con los principales bufetes de abogados especializados en ese tipo de accidentes automovilísticos. Se especializan en indemnizaciones por lesiones máximas y ofrecen consultas gratuitas sin ningún riesgo ni un horario por adelantado. Pude ver cuánto me debían casi de inmediato y poco después recibí mi compensación. El único problema es que la mayoría de la gente no sabe que existen servicios como este. ¡Wow! ¡Es increíble! Para cualquiera que esté viendo esto, haz clic en el enlace ahora mismo si quieres ver cuánto te deben y reclamar tu cheque de indemnización.